Dime como te llamas Dime como te llamas Dime como te llamas Y a tu vez trabajas Y que sabe sabés Me gusta mucho el Bolle Y me sube el b mới Es un bordo Es un bordeo Y soy profesional Me gusta mucho el Bolle Es un bordeo Y soy profesional Mi amor que te empengan Dime como te llamas Dime como te llamas El, 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 el paraíte a visitar, el trabajo de vos No es igual que tú, yo 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 soy profesional Trabajo en la parrona, no es tú, el todo Yo 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 soy profesional ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Sora! ¡Sora! ¡A forma en todo el régimen y jugando ! ¡Suscríbete al canal! 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 personal de nosotros, hermano, muy bien, claro que sí, no te aguanta mi estimadísimo refugio.